electoral para que se cumplan a cabalidad las normas establecidas y asistan a los electores que asistan a este, que harán acto de presencia en este centro electoral para ejercer su derecho al voto. El mandatario nacional Hugo Chávez realizará su acto de votación en la mesa número 2, integrada por cuatro miembros de mesa y tres testigos. Observamos a la candidata Hugo Chávez saludando a las personas. Buenos días, el mandatario, Brasil, PT, por el frente, Dios te bendiga. Este es un día muy importante para toda América Latina, para los pueblos de Nuestra América. Vengo de México. México. Buenos días. Ingeniero Alonso, ¿cómo están ustedes? Bien, señor. Llena de México. Los soldados somos soldados siempre. Tengo el estudio inicial de cómo debe resolverse el problema de la petrofímica básica y secundaria. Bueno, por favor, se me puede dar un teléfono. Yo lo pongo a hablar con el ministro del área. Yo estoy en el hotel Melián. Yo no sé. Yo no sé. Para no parar la cola y el proceso que va muy bien. Yo hay que hacerlo, por favor. Un saludo de Evo. A ver. Usted me deja un teléfono, un dato, por favor, con el comandante. Toma, Toma, Toma. Sí, 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 sí. Por favor, deme los datos con el comandante, por favor. Para yo ubicarlo luego y hablamos de la petroquímica y del gas y del petróleo, de todo esto. Un saludo de Evo, por favor. Un saludo de Evo, por favor. Un saludo de la República Dominicana. Viva Camaño. Un saludo de la República Dominicana de Argentina. Un saludo de la República Dominicana de Argentina. Un saludo de la República Dominicana de Argentina. Sí, hoy abrí la mañana, le comenté que ha sido la... Todos están en su casa. ¿Y tú de dónde eres? De Barrio de Pía, Argentina. Barrio de Pía. Bienvenido por el presidente. Esta es la patria grande. Sí, sí. Llega hasta aquí y pasa más allá, para el Caribe. Sí, Cuba, Puerto Rico, todas esas patrias grandes. Todo el movimiento de la República Argentina está siguiendo. ¡Presidente, presidente! Está abogando toda la elección del movimiento popular. En la nueva Argentina. ¡Presidente! Y esos movimientos populares apoyando a Kirchner. ¡Presidente! Fortaleciendo todo. ¡Ecuador Correa! ¡Vamos! ¿De dónde eres tú, Ecuador? ¡Quito! ¡Quito! ¿Cómo está Quito? ¡Río! ¡Pierra buena! Muy buena. Y patria renaciente. ¿Cómo ustedes? ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿De dónde eres tú? ¡En inglés! No voy a responder preguntas ahora, solo les doy un gran saludo. ¡Inparcialmente! ¡Inparcialmente! ¡Lo amamos! ¡Muchas gracias! ¡Viva Chafí! 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 En abril vamos a traer a ella y a María, para ser la presidenta de honra del Congreso Mundial de las Mujeres y de la PEDIN. Y a la Rosa también. Y a la Rosa también. Claro, no podemos tener ni nada. Las dos, las dos, las dos están para pedir conmigo el Congreso de la PEDIN. Gracias. 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 Viva Lula. Viva Colombia. ¿Cómo están hermanos? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos. A todos los que no nacieron en Venezuela, siéntanse en su patria. Esta es la patria de todos ustedes. ¿Y a Colombia, Presidente? La patria grande, esa es la patria grande. De anternoche hablé con el Presidente Uribe, venía de México. Tuvo el gesto de llamarme desde el avión, venía volando hacia Bogotá. Teníamos varios días por hablar, no habíamos podido cruzarnos en la agenda. Pero el mismo mensaje, de seguir juntos siempre, juntos, construyendo la patria nueva, la patria grande nueva. ¿Va a Colombia? ¿Va a Colombia? ¿Va a Colombia? Claro que voy a Colombia. ¿Cómo andan? En cualquier momento, Colombia, yo amo a Colombia, tú sabes, tú lo sabes bien. ¿Y la paz? ¿Cómo andan? Hemos venido de Chile, Presidente. Hemos venido de Chile, Presidente. Hemos venido de Chile, Presidente. Bienvenidos a su patria. No me recuerda, yo vengo del Paraguay. Guaraní. Bienvenida. Bienvenida. Fuerza comandante. Siempre estás invitada a esta tierra. El Salvador está con usted, Presidente. Un abrazo a todos esos pueblos. Gracias. Y nosotros con ustedes siempre. Siempre. ¡Viva Chávez! ¡Viva la América Latina Unida! ¡Viva! De esta manera, ingresa el candidato y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a este centro de votación. Uno de los 721 centros de votación que se han dispuesto a lo largo del Distrito Capital. Habla el candidato Hugo Chávez y se saluda a la jefe de la misión de observadores del Mercosur, Carlos Álvarez, quien hace pocos momentos conversaba con la prensa y los medios presentes acá. Cabe destacar la importante asistencia de numerosos medios internacionales. Carlos Álvarez, jefe de la misión observadora del Mercosur, señalaba la importancia del sistema automatizado que se desarrolla en Venezuela para hacer posible el proceso electoral tan importante que se desarrolla el día de hoy en todo el territorio nacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela será partícipe el día de hoy de esta jornada totalmente histórica porque por primera vez en Venezuela se permite la reelección inmediata de un presidente. Cabe recordar, amigos, que acá a este centro de votación asistirán 3.057 votantes quienes tendrán el deber, el compromiso, el derecho y la oportunidad de ejercer su derecho al voto para participar en esta jornada histórica por demás. Esta es una cobertura completa que realiza para ustedes venezolana de televisión y para seguir llevando a ustedes detalles sobre el acto de votación del presidente de la República, Hugo Chávez, les damos el pase a nuestra compañera Zulay Rosas. Adelante, Zulay. Así es, Norma. Nosotros estamos acá transmitiéndoles todas las incidencias de este proceso de votación del candidato a la reelección presidencial. Hugo Chávez se encuentra entonces saludando a los miembros de las máquinas Cartagüeyas. Aquí hay cinco máquinas Cartagüeyas. El presidente Hugo Chávez ha decidido entonces escoger una de estas máquinas donde aquí en la máquina Cartagüeya se le ubica al elector o electora la mesa donde le corresponderá su fragar. Es importante destacar que en caso de que el elector o la electora carezca del dedo pulgar en ambas manos, se utilizará el dedo de la mano inmediata disponible en el orden siguiente, el índice medio anular y el meñique. Las electoras y electores analfabetas, invidentes, discapacitados o de avanzada edad podrán solicitar a los miembros de mesa electoral que una persona de confianza lo acompañe. En caso de que el elector o electora no tenga dedos en las manos, solo debe verificarse de que se encuentre en la base de datos y de ser así se les permitirá su acceso a la mesa electoral. El único documento válido para votar es la cédula de identidad laminada vigente o vencida y ese es el requisito que en este caso ha presentado él, el candidato a la reelección, Hugo Chávez, y allí se le ubica que le corresponde su fragar en la mesa número 2 a donde ahora se dispone a ingresar el candidato a la reelección, Hugo Chávez. Aquí en este centro de votación va a seguir los pasos correspondientes para ejercer su derecho al voto. El candidato a la reelección, Hugo Chávez, una vez ya ubicado en su mesa de votación, que es la número 2, al llegar aquí a la primera estación va a entregar nuevamente su cédula de identidad laminada al miembro de mesa número 1. Bueno, este miembro de mesa lo va a ubicar, lo va a buscar en el cuaderno de votación para que el candidato a la reelección, Hugo Chávez, firme y estampe su huella dactilar en el renglón correspondiente. Luego pasará hacia la estación número 2, donde la presidenta de mesa, en este caso Mariela Falcón, le va a dar una breve explicación dirigida hacia lo que son todos los pasos de este proceso electoral donde va a ejercer su derecho, donde ya está comenzando a ejercer su derecho al voto el candidato a la reelección, Hugo Chávez. Aquí en esta mesa número 2 sufragan 513 electores y el candidato a la reelección, Hugo Chávez, es uno de estos 513 electores que están inscritos y que les corresponde sufragar en la mesa número 2 de este centro de votación. Es importante destacar el carácter histórico de esta jornada que hoy estamos viviendo los venezolanos y como bien lo decía el candidato a la reelección, Hugo Chávez, cuando hace pocos minutos saludaba a los observadores internacionales. Hoy es un día decisivo no solamente para Venezuela, sino también para los pueblos de nuestro continente. Y es que gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 230 establece la reelección inmediata de un presidente, esto es por primera vez que ocurre en nuestro país, es el momento, le estamos llevando a ustedes las imágenes del momento en el cual el candidato a la reelección, Hugo Chávez, ejerce su derecho al voto. Se encuentra en estos momentos en la estación voto, es la estación número 3. Allí deberá pulsar en la boleta electrónica sobre el óvalo que está a la derecha del nombre del candidato o candidata de su preferencia y debe revisar en la pantalla que la máquina aparezca. Ya él ha obtenido el comprobante de votación y en estos momentos lo deposita. Se encuentra en la estación de resguardo el candidato a la reelección, Hugo Chávez. Que podemos comentarles un poco también la importancia de lo que significa el voto electrónico. Venezuela es uno de los países pioneros en la implantación del voto electrónico, un elemento que se ha convertido en un aspecto crucial de esta campaña. La misión de la observación electoral de la Unión Europea, así lo ha reafirmado el candidato a la reelección presidencial y también jefe de Estado, primer mandatario nacional, continúa recibiendo estas manifestaciones, estos saludos de los observadores internacionales que se han hecho presentes en este centro de votación y ellos están también presenciando la transparencia de este proceso electoral que se realiza acá en nuestro país. Ha sido pues un proceso bastante rápido a través del cual ya entonces el candidato a la reelección ya ha ejercido su derecho al voto. Falta este paso, cumplir con este paso en la estación de control donde el miembro de mesa número 2 va a colocar el desengrasante y tintará el dedo meñique como prueba de haber votado. Esto es lo que, con lo que finalmente se va a culminar este proceso de votación, el voto, un derecho sagrado en nuestra Constitución Nacional. Este centro de votación es uno de los 35 que se encuentran funcionando acá en el 23 de enero. Para comentarles también un poco, Hugo Chávez Frías, nació en Sabaneta, Estado Varinas, un 28 de julio de 1954, realizó estudios primarios en el grupo escolar Julián Pino en Sabaneta, la secundaria en el liceo Daniel Florencio Oleari, se graduó de bachiller en ciencias, los estudios superiores se los realizó en la Academia Militar de Venezuela, de donde egresa con el grado de subteniente el 5 de julio de 1975. También es licenciado en ciencias y artes militares. Ya cumplido entonces con este deber constitucional, continúa recibiendo este saludo de los observadores internacionales presentes acá, en este centro de votación. Hay que destacar además, recordar un poco la historia, y es que en diciembre de 1998, Hugo Chávez gana por primera vez la presidencia de la República, y en febrero de 1999, asume la primera magistratura, y promete realizar una asamblea constituyente, para redactar una nueva constitución, que estuviera de acorde a estos tiempos. De hecho, se realizó y puso su cargo a la orden del órgano supraconstitucional. En aquel entonces, el 9 de agosto de ese mismo año, la Asamblea Nacional Constituyente le vuelve a tomar juramento, como primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela. Y en diciembre de ese mismo año, de 1999, el 15 de diciembre, el pueblo venezolano va a un referéndum y decide aprobar la constitución de la República Bolivariana. Me da mucho gusto saludarlos. Voy a ser muy breve, voy a ser muy breve, porque estamos en una hora pico, una gran afluencia de votantes en todo el país, aquí en esta mesa, mucha gente, en este centro, de nuestro liceo Manuel Palacio Fajardo. Bien, es un día bonito, este 3 de diciembre, es un día de júbilo, no solo para Venezuela, he compartido unos minutos allí con cuantos hombres, mujeres, de América Latina, de Europa, y todos están muy contentos, todos estamos muy contentos. El proceso comenzó temprano, comenzó bien, en todo el país, una gran afluencia de votantes, esto es muy positivo. Un gran día para la democracia, que como dice Noam Chomsky, en su página de hoy, estamos de júbilo también. Porque Noam Chomsky tiene una página ahora, semanal, en el diario Últimas Noticias, los que no la han leído, les recomiendo que la lean, uno de los más grandes intelectuales de nuestro tiempo, y ahora los venezolanos tendremos el privilegio de leerlo, en trabajos exclusivos para nosotros, y para nuestro pueblo. Entonces Chomsky habla hoy, de las democracias con significado, le estamos dando significado, a la democracia, le estamos dando contenido a la democracia, democracia sin pueblo, no son democracia, democracia, la democracia debe tener un profundo significado popular, y hoy en las calles de Venezuela, anda un pueblo, de júbilo, con alegría, y con una gran esperanza, en el futuro de Venezuela. Bueno, estoy a la orden de ustedes, solo tres preguntas muy breves, voy a ser breve. La primera pregunta, por favor, por favor, por favor. Qué relajo, ¿no? La primera pregunta, la fórmula. Qué relajo. A ver. Por favor, atención, se hizo un sorteo previo, donde acordaron los periodistas, la primera pregunta, la fórmula, Cruz Mila Ramos, de Televen. A ver. Cruz Mila, por favor, acércate al micrófono. Hubo un sorteo, ustedes me perdonan, porque si me pongo a responder aquí, pasamos dos horas, y sería contraproducente al proceso electoral. No, una señora, el bar, para responder a una... Buenas tardes, ¿dónde está la periodista? ¿Cómo está? Está usted ir respetando lo que se acordó, perdóneme, ¿sí? Por favor. A ver. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Tres preguntitas por acá. Inicialmente quisiera tener su opinión, su evaluación, sobre el desarrollo del proceso, a más de cinco horas, de iniciado, de la colectividad, y sobre todo del papel que en el desarrollo este 3 de diciembre han jugado los medios de comunicación y la oposición, ya que usted señalaba en días pasados que iba a estar siguiendo bien de cerca. Puede ser breve, por favor. Sí, Estoy comprometido a ser breve. Por otro lado, quisiera saber cuál va a ser el resto de su agenda para el día de hoy, y por último, su opinión sobre la denuncia que hiciera el candidato Manuel Rosales sobre algunas papeletas en blanco que están saliendo a reducir en algunos centros de votación cuando votan por él, y él señala que esto pudiera implicar que el proceso de votación pudiera continuar de manera manual. Quisiera su opinión sobre esos tres aspectos. El proceso, toda la información que tengo por vía del Consejo Nacional Electoral, por vía del Plan República, por vía del Comando de Campaña, por vía de gobernadores, autoridades, en fin, marcha normalmente, normalmente. No vaya a ser, ojalá, no vaya a ser que alguien sintiéndose derrotado, ya comiencen desde temprano a decir que esto y que aquello. Ojalá. Por eso los venezolanos aspiramos, todos nosotros, responsabilidad. Y mientras más, digamos, más altura, por decirlo de alguna manera, tenga un dirigente más responsable, debe ser ante un pueblo, y especialmente en un día como hoy, no me parece nada bueno estar, estar comenzando a hacer rodar bolas, sin pruebas de ningún tipo. El proceso va muy bien, yo invito a los venezolanos a votar, todos estamos muy alegres, muy contentos, esperemos que el Consejo Electoral, después de cerrar el proceso, ojalá lo más temprano posible, bueno, en función de los votantes, la cantidad de votantes es bastante grande, favorablemente, para el país, para la democracia, bueno, esperemos, yo voy a ir al Palacio, a seguir trabajando, recibiendo informes, firmando cuentas, tomando decisiones de gobierno, y esperaré muy tranquilo allá, en familia, y con algunos ministros, y mis compañeros de la Casa Militar, y el equipo de gobierno más cercano, los resultados que anuncie, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral, yo invito a todos, a que hagamos lo mismo, votemos, vámonos tranquilos, a esperar los resultados, tenemos nosotros la ventaja en Venezuela, de contar con un sistema electoral, de los mejores del mundo, de los más transparentes, apenas, no sé, microsegundos, coloqué la huella, la otra huella, la máquina, la captó perfectamente, sin afectar para nada el proceso, luego, rapidito, en menos de 30 segundos, creo que, que estamos votando, porque ya hay una cultura tecnológica, una cultura tecnológica, en el pueblo venezolano, así que es un proceso rápido, transparente, estamos muy contentos, aquí, yo invito, a que todos nos sintamos triunfadores, y no empecemos a, a buscar excusas, desde temprano, que reconozcamos, que aquí hay un pueblo en democracia, que hay un sistema transparente, y habrá resultados democráticos, más pronto que tarde, aceptémoslo, en democracia, y con madurez política, creo que va a ser, una jornada, ya lo está haciendo, memorable, ¿alguna otra pregunta? Sí, la segunda pregunta, la formula, Johanna Homskins, de Telesur, Telesur, aquí estoy, un poco pequeña, pero grande, este, primero, bueno, quería decirle que estamos en vivo para Telesur, y me gustaría saber, este, si ha sostenido algún tipo de conversación, con sectores de oposición, que garanticen, que respetarán los resultados electorales, yo no, pero sí gente, muy cercana, muy cercana, bueno, hay ministros, el vicepresidente lo han llamado, anoche mismo, se reunió alguna gente de oposición, manifestando que ellos no quieren problemas, que no quieren, echar a rodar rumores, que van a respetar los resultados, que es el Consejo Nacional Electoral, y ningún ente, y no otro ente paralelo, ilegal, los medios de comunicación, pregunta que me hacía también la periodista anterior, ¿cómo se llama? Luz Mila, Luz Mila, y no le respondía, hasta ahora tengo los mejores reportes de, digamos, de la actitud y la actividad de los medios de comunicación, eso es lo que se quiere, ellos han, se han comprometido, incluso con la observación internacional, así me lo han manifestado los, los máximos dirigentes de estos grupos, de observadores internacionales, a los que saludo con mucho afecto, que van a respetar, y a esperar los resultados oficiales, eso es lo que debe ocurrir en todo el mundo, entonces, esas son las manifestaciones positivas que tenemos, no tenemos hasta ahora ningún signo negativo, pudiera ser un signo negativo, lo que me decía Luz Mila, que ha dicho, uno de los candidatos, ya lanzando como dudas, eso pudiera ser muy negativo, estoy absolutamente seguro, que el proceso es y será, totalmente transparente, y esperemos que todos los actores políticos, sociales, comunicacionales, actuemos como venimos actuando, en paz, y con mucha tranquilidad, la otra pregunta, la última pregunta, la formula Fumitake Saiki, de TV Asachi, Canal 10 de Japón, soy Saiki, de la televisión japonés, de Asachi, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Tema internacional, después de elecciones, ¿qué tipo de cooperación, piensa, establecer, con Corea del Norte, de Aege? ¿Qué tipo de cooperación, cooperación, sí, piensa, pienso, establecer, con Corea del Norte? Con todos los países, nosotros estamos abriendo mecanismos de cooperación, no tenemos focalizado a ningún país en particular, entiendo, entiendo tu pregunta, por ser tú japonés, pero no es para nosotros, de manera relevante alguna, ¿no? El enfoque que tú le das al tema, para nosotros, todos los países, merecen nuestro respeto, queremos tener las mejores relaciones con ellos, incluidos los Estados Unidos, yo estuve leyendo anoche, por ejemplo, unas declaraciones del subsecretario de Estado para América Latina, creo que estaba por Madrid, y le preguntaban sobre Venezuela, y sobre las elecciones de hoy, y qué bueno, que un vocero, como él, un representante del gobierno de Estados Unidos, reconozca, al menos reconozca, que en Venezuela estamos en democracia, y que aquí funcionan las instituciones democráticas, creo que son buenas señales, también dice que estuvo conversando con el presidente Ortega, y que quieren establecer relaciones con el nuevo gobierno de Nicaragua, y también con el nuevo gobierno del Ecuador, gobiernos de izquierda, líderes de izquierda, creo que son buenas señales, que vienen incluso desde los Estados Unidos, nosotros respondemos al mundo con las mejores señales, nosotros seguiremos teniendo las mejores relaciones, y fortaleciéndolas con todos los países del mundo, en aras de, el respeto al derecho internacional, el respeto a la paz, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y el impulso, el impulso a un mundo en equilibrio, en igualdad, y en paz, yo me despido de ustedes, no voy a alargar más esta intervención, porque hay mucha gente afuera, ustedes comprenden, y falta toda la tarde, mejor es permitir que siga fluyendo con naturalidad, el número de votantes, que es bastante alto, solo quería agradecerles a todos su presencia, periodistas del mundo entero, su atención, y yo me siento muy contento, muy contento, fíjense ustedes que, en estos últimos ocho años, ya ha habido en Venezuela, cuatro consultas nacionales, en torno a mi permanencia en el gobierno, hace ocho años, 1998, en el 2000, otras elecciones, en el 2004, referéndum nacional revocatorio, y esta del 2006, es decir, en ocho años, cuatro elecciones presidenciales, a razón de una cada dos años, eso lo que indica es, entre otras cosas, el gran dinamismo, y la gran profundidad, con una gran participación popular, que ha adquirido la nueva democracia venezolana, muchas gracias, que sean ustedes muy felices, feliz tarde, feliz día, muchas gracias. han sido las breves declaraciones, del candidato a la reelección presidencial, Hugo Chávez, una vez concluido su derecho al voto, en este centro de votación, ha destacado la confianza, en el carácter transparente, en la transparencia, de este proceso electoral, del día de hoy, donde, pues, confía en el trabajo que ha venido realizando, el Consejo Nacional Electoral, también ha dicho el candidato a la reelección presidencial, ha destacado que, desde 1998 hasta ahora, hasta el 2006, han sido, se han realizado cuatro procesos electorales, ha sido sometido a cuatro consultas, a nivel nacional, las elecciones de 1998, hablaba de la elección, una vez que se aprobó, puso su cargo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente, el referéndum del 2004, y ahora, entonces, esta elección presidencial del 2006. Ha concluido su derecho al voto, en estos momentos, entonces, procede a abandonar las instalaciones del liceo, de la Escuela Técnica Manuel Palacio Fajardo, donde hasta afuera se encuentra nuestra compañera, Norma Rojo. Norma, comenta las incidencias de lo que está pasando, en el acto de salida del candidato Hugo Chávez. Estamos observando entonces, lo que es la salida, del primer mandatario nacional, de... Sí, muchas gracias amigos, estamos observando entonces, lo que es la salida, del primer mandatario nacional, de este centro de votación, luego de haber ejercido, su derecho al sufragio, un acto por demás, histórico, por ser esta, las primeras elecciones, en donde, se hace posible, la reelección inmediata, de una, presidente, ha destacado, durante sus palabras, la importancia, de ejercer, el derecho al sufragio, el compromiso, que tienen los 15 millones, 921 mil, 223 ciudadanos, electores, que están inscritos, en el registro, electoral, y que el día de hoy, tienen el compromiso, de salir, a los centros, de votación, para ejercer, su derecho, al voto, y marcar, la, ser partícipe, de la decisión, del futuro, del país, observamos, el momento, en el que el candidato, y presidente, de la república, bolivariana, de Venezuela, Hugo Chávez, sale, de este centro, de votación, está abordando, su vehículo, para, conducirlo, el mismo, y concluir así, su, el momento, en el que, ejerció, su derecho, al voto, queda el compromiso, de todos los venezolanos, de todos los votantes, de hacerlo, de igual forma, pues, es un derecho, y es un compromiso, y además, también, marca, y define, el proceso, democrático, protagónico, y participativo, que se vive, en Venezuela, recordemos, que el proceso, de votación, es un proceso, muy sencillo, que se rige, gracias, a, basado, en los principios, del sistema, automatizado, que se ha instalado, en el país, es un sistema, que consta, de cinco estaciones, o de cinco partes, y, esto facilitará, facilita, y hace, de manera, que sea breve, el momento, de ejercer, el derecho, al voto, les recordamos, amigos, además, que es el requisito, indispensable, poseer, la cédula, de identidad, laminada, vigente, o vencida, pero, es importante, poseer, este documento, de identidad, para ejercer, su derecho, al voto, también, es indispensable, y obligatorio, hacer el uso, de la captahuella, para, hacer posible, este proceso, electoral, amigos, esta fue la información, que nosotros, le estuvimos ofreciendo, desde, acá, desde la escuela técnica, Manuel Palacio Fajardo, del 23 de enero, y de esta manera, volvemos nuevamente, a los estudios, adelante. Muchísimas gracias, a nuestras compañeras, Zulay Rosas, y Norma Rojo, desde allá, desde el centro de votación, donde le correspondió, al presidente de la república, y también, candidato presidencial, Hugo Chávez, ejercer, su derecho al voto.